Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Vuelty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central. Y hoy es lunes 15 de agosto y traigo la mejor promoción para que usted compre su casa este año. El Builder con el que más trabajo acaba de abrir una promoción en donde le fijan el interés por 30 años en 3.99. Adicionalmente, le van a dar $10,000 de ayuda para que usted los utilice de la manera que usted quiera. Puede bajar el precio de la casa, puede bajar el interés o los puede utilizar para sus gastos de cierre. Adicionalmente, también tienen $9,000 que se los van a dar para que usted pague sus gastos de cierre. Es sin duda la mejor promoción que he visto en la Florida Central para que usted haga realidad este año 2022 y compre su casa si Dios quiere. Y esta es una de las casas que están ofreciendo aquí en Davenport. Abrí el lente. Este es una casa de esquina de tres habitaciones, de tres habitaciones y de dos baños. Y quiero en este video de recorrido que usted la pueda apreciar como que si usted estuviese conmigo aquí ahorita en Davenport, Florida. Cerquitica de la 27. Cerquitica de los parques de Disney y del área comercial. Porque esta casa se va en las próximas horas. Así que no pierda esta gran oportunidad. Yo quiero que esta casa sea para usted, para su familia, para sus hijos. Para que hagan realidad el sueño americano. Porque yo estoy seguro y siempre vamos a mantener en nuestra empresa, en Welty Realty, que el sueño americano sí es posible. Y lo estamos viendo hoy con este bello ejemplo. Una casa de esquina de tres habitaciones, dos baños, dos mil veintidós. Fíjense las habitaciones hermosísimas, llenas de luz. Con un interés fijo de 3.99. Y tengo que alzar la voz y emocionarme. Porque es que esta es la mejor promoción que he visto este año para que usted haga realidad el sueño americano. 3.99, fijo por 30 años. El mejor interés que he visto en casas nuevas en lo que va del 2022. Así que no pierda esta gran oportunidad. Aquí estaría el área del laundry. Ya vimos dos habitaciones con sus baños. Y ya estamos entrando al open concept, a la sala. Vamos a verla de diferentes ángulos. Adicionalmente, nuestro builder me dijo, Rodolfo, tengo 10 mil dólares para dárselos a tus clientes. ¿Qué quieren hacer con los 10 mil dólares? ¿Quieren bajar el precio de la casa? Utilícenlo para bajar el precio de la casa. ¿Quieren bajar el interés? Porque el interés de 3.99 no le funciona. Bajemos el interés con esos 10 mil dólares. ¿Lo quieren utilizar para pagar parte de los gastos de cierre? Utilícenlo para los gastos de cierre. Tenemos entonces una tasa fija de 3.99 y 10 mil dólares flexibles para que usted los utilice de la manera que usted quiera. Esto de verdad que es la mejor promoción que he visto este 2022. Y adicionalmente, le tienen lo mejor, 9 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Por favor, si usted quiere comprar su casa, no pierda esta grandísima oportunidad. Es una oportunidad única que tiene que usted aprovechar. Ya estamos en el baño máster. Observen que vienen con granito, doble zinc. Giramos por aquí la cámara y ya le vamos a decir lo mejor que tenemos en el video para que usted le diga a su esposo, a su esposa, si es posible el sueño americano, si podemos comprar nuestra casa este año 2022. Todo lo que dicen algunas personas de que no es posible y que se niegan a que la posibilidad de que el sueño americano se haga realidad en los Estados Unidos, son personas que están diciendo las cosas como no son. Arreglamos por aquí la cámara un poquito. Y les digo, hoy, 15 de agosto del 2022, y por unos días, nuestro builder, el que más vende en la Florida Central, acaba de abrir una promoción que comenzó hoy, 15 de agosto. El interés se lo fijan en 3.99 por 30 años. Eso es una golilla. Adicionalmente, le van a dar un cheque prácticamente de 10 mil dólares que usted va a utilizar para lo que usted quiera. Para bajar el precio de la casa, para reducir el interés o para pagar los gastos de cierre. Y también tienen 9 mil dólares que le van a entregar para que usted pague sus gastos de cierre. No pierda esta oportunidad. Es por tan solo unos días y estoy hoy en Daven por 15 de agosto. Más información, llámeme a Welti Realty al 407-624-8019 y que Dios me los bendiga y gracias por vernos.